Constantemente me escriben mensajes preguntándome cómo saber si son candidatos para una cirugía maxilopascial. Entonces, acá va la respuesta. Si tienes una mandíbula muy pequeña o muy prominente, o tienes una desviación marcada de tu cara hacia un lado, puedes ser candidato a este tipo de procedimiento. El momento indicado para realizar este tipo de cirugías es cuando se ha finalizado el proceso de crecimiento y desarrollo de los maxilares. Es decir, podemos iniciar manejo ortodóntica para la cirugía entre los 16 y los 18 años. El proceso para realizar estos procedimientos es inicialmente tener una consulta presencial conmigo. En ella te voy a pedir estudios para poder analizarlos y determinar cuál es exactamente tu diagnóstico y planificar cuál es tu tratamiento. Posteriormente se va a realizar un tratamiento de una ortodoncia pre quirúrgica como preparación dental para la cirugía. Esta es muy importante para obtener estabilidad durante la cirugía. Cuando esta ortodoncia está lista, pues vamos a pasar a la cirugía, que es en la cual modificamos como tal la posición de los maxilares. Después de la cirugía vamos a hacer una ortodoncia de finalización y ajustes y posteriormente la retención de esta ortodoncia. Son muy importantes los controles posteriores a la cirugía y el uso del retenedor finalizando la totalidad de la ortodoncia. Este procedimiento pues por lo general puede durar entre 15 a 18 meses con ortodoncia pre y post quirúrgica. Puede durar más o menos 6 meses. Es decir, en total más o menos son dos años de procedimiento. Existen casos muy específicos en los cuales podemos hacer primero la cirugía, luego la ortodoncia, reduciendo tiempos de manera importante, pero son casos muy específicos. Es necesario realizar un muy buen análisis previo para poder tomar la decisión y optar por este tipo de manejo. Es posible financiar este tipo de tratamientos. Después de tener la cita conmigo, mi coordinador de pacientes te va a explicar cómo sería el proceso y cómo puedes acceder a eso. Puedes dejarme tus datos por mensaje interno para que te contacten y te agenden una cita o llamar directamente al 310-246-8342 para que te asignen la cita. Espero que haya podido resolver alguna de las dudas con respecto a este tema. Si quieres preguntar algo adicional o tienes alguna duda adicional, déjamelo en la caja de comentarios que aparece acá. Cada 8 días estoy subiendo contenido nuevo sobre cirugías corales y maxilofaciales y nuevas tendencias en el mundo odontológico. Sígueme en mis redes sociales que aparecen en mi pantalla, activa la campanita de notificaciones para que yo te utilice cuando suba nuevos videos y no olvides suscribirte. Soy la doctora Sabra Nieto, tu simbana maxilofacial. Te espero.